Hola, mi nombre es Erika Carrión Ruiz y soy una trabajadora independiente de la pintura residencial y restauración de muebles aquí en Canadá y estoy viralizando la lectura. El día de hoy les voy a leer un pequeño párrafo del libro Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Hizo como yo, pensó la mujer del médico. Le ha dejado el sitio más protegido. Débiles murallas seríamos, solo una piedra en medio del camino, sin otra esperanza que la de que en ella tropiece el enemigo. ¿Enemigo? ¿Qué enemigo? Aquí no va a venir nadie a atacarnos. Podríamos haber robado y asesinado allá afuera y no vendrían a detenernos. Nunca ese que robó el coche estuvo tan seguro de su libertad. Tan lejos estamos del mundo que pronto empezaremos a no saber quiénes somos. Ni siquiera se nos ha ocurrido preguntarnos nuestros nombres. ¿Y para qué? Ningún perro reconoce otro perro por el nombre que le pusieron. Identifica por el olor y por él se da a identificar. Nosotros aquí somos como otra raza de perros. Nos conocemos por la manera de ladrar, por la manera de hablar. Lo demás, rasgos de la cara, color de los ojos, de la piel, del pelo, no cuenta. Es como si nada de eso existiera. Yo veo. Todavía veo. Pero, ¿hasta cuándo? Gracias.